Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, firmó un contrato con DCI Group, una empresa dedicada a las relaciones públicas, cabildeo y consultoría en asuntos públicos en Estados Unidos, para que maneje la estrategia de comunicación y replique la versión de Álvaro Uribe en el proceso que se lleva en su contra por supuesto soborno y fraude procesal. La intención es manejar las comunicaciones y la gestión de la información relacionada con el caso judicial del expresidente en el país norteamericano. El objetivo de esta firma es llevar la verdad del proceso en contra de Álvaro Uribe a todos los lugares de los Estados Unidos, que todo el mundo, sobre todo todas aquellas personas que confiaron en Álvaro Uribe en su paso por la presidencia, se enteren que quien está detrás de la persecución de la cual hoy en día es víctima es la nueva generación de las Farc. El fin de semana del 29 y 30 de agosto, el periodista de la Associated Press, Joshua Goodman, hizo publicos fragmentos del documento y un comunicado de DCI Group del 25 de agosto en el que anuncia la campaña en defensa de Uribe. En el escrito, la empresa basada en Washington informa del encargo que tiene y aduce que Uribe se encuentra bajo arresto domiciliario arbitrario. Asegura, bajo el mismo discurso de la arbitrariedad, que el caso de Uribe abrió un debate legal y constitucional sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia al ordenar la medida de aseguramiento con base en lo que para ellos constituye una evidencia dudosa. Tomás Uribe señaló que el senador Iván Cepeda, contraparte del caso del expresidente en la Corte, es el líder de lo que él denomina la nueva generación de las Farc y como artífice y arquitecto de la fuga de Jesús Santrich en agosto de 2019. Es clave que Estados Unidos, su gobierno, el Congreso, la rama judicial americana conozcan que detrás del proceso y el encarcelamiento de Álvaro Uribe está Iván Cepeda, el líder de la nueva generación de Farc, que también fue el arquitecto de la fuga de Jesús Santrich, el narcotraficante de las Farc, pedido en extradición por los Estados Unidos. Asimismo, apuntó que no descartan la posibilidad de replicar esta campaña a otras latitudes. No descartamos también ampliar la órbita de acción a otras latitudes. El mundo debe saber que detrás de la persecución a Álvaro Uribe está el líder de la nueva generación de Farc, quien fuera el grupo que otrora fuera el mayor cartel de cocaína del mundo. El contrato es por 120 mil dólares, es decir, unos 450 millones de pesos colombianos, con proyección de tres meses, y es con la misma empresa que le manejó la imagen al exministro Andrés Felipe Arias cuando se encontraba en dicho país. Conocido el contrato y las explicaciones dadas por Tomás Uribe, el senador Cepeda envió a la Corte Suprema de Justicia esta información como prueba de la campaña de desprestigio de la que es objeto desde la decisión que tomó ese tribunal de dictarle medida de aseguramiento al expresidente y exsenador. Le hemos enviado a la Corte copia de documentos que han hecho públicos agencias internacionales y medios de comunicación nacionales en los que consta que la familia Uribe Vélez ha contratado una empresa publicitaria en Estados Unidos para descalificar ante la opinión pública de ese país a la Corte Suprema de Justicia y esa campaña que se emprende en Estados Unidos tiene ingredientes, como lo dice la propia agencia publicitaria, de tildar de ilegales las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.